¿Qué tal, amigas y amigos? Mi nombre es Alejandro Chávez Fernández, soy carpintero, soy mexicano y soy de Ensenada, Baja California. Hoy quiero comentarles a ustedes lo que podemos hacer con los residuos que nos genera el taller, tanto de madera como a serrín. Con los pedazos cortos de madera podemos hacer cajas, podemos hacer urnas o inclusive joyeros. Estas son unas urnas, también podemos hacer algunas repisas como de este tipo o algunas portarevistas o algunas piezas chicas que pueden ser de utilidad para alguna casa. Con los restos de la madera los deposito en un bote y se los doy a mi vecino y él los utiliza como leña para calentar su calentón de agua e incluso para cocinar. Pero de los residuos de madera hablaremos en otro video. Hoy lo que les quiero comentar es el uso que podemos hacer con el aserrín que nos genera el taller. Créanme que es algo increíble y se van a sorprender. No todas las máquinas nos proporcionan el mismo tipo de aserrín. En particular la sierra de banco o la sierra de mesa junto con la radial o la sierra cometa nos proporcionan un aserrín más fino. Ese aserrín es ideal para barrer. Yo lo humedezco con agua y lo esparzo en el piso. Tengo un video que se llama Carpintería Limpia. Ahí les muestro la forma en que yo lo preparo. Con esto es ideal para barrer talleres, patio de las casas e inclusive las obras de construcción. Este es el aserrín que yo recojo del piso de mi taller durante una semana que lo barro. Y este aserrín limpio, seco que es de la sierra y más adelante les diré el uso que le daremos. Este aserrín nos lo proporciona la máquina para cepillar la madera, para la canteadora, el trompo y la molduradora. Este proporciona un aserrín más grueso, una viruta más gruesa. Este es ideal para mascotas y para plantas. Para mascotas, para cuyos, para conejos, para pollos, etc. Este yo lo vendo ocasionalmente a las veterinarias. Esto es ideal para las plantas. Se puede revolver con un poco de tierra, incluso con cáscaras de plátano, naranja, huevo, etc. Y este es un abono natural muy eficiente para las plantas. Este es el uso más sorprendente que tiene el aserrín. El aserrín que genera la sierra de banco o la sierra de mesa. Es muy fino y este y se puede compactar muy bien. Estas son unas estufas o fogatas portátiles que podemos utilizar cuando vamos a acampar o en el patio de nuestras casas. Podemos tener fogatas controladas, incluso sirven para cocinar. Hice tres medidas. Este es de un litro, este es un galón y este es un bote de cinco galones. El bote es de metal. Les pongo estos tubos aquí con la intención de rellenar el bote de aserrín. Y que a la vez quede un espacio, quede un canal de aire que nos permita hacer que circule el aire. Entonces al momento de prenderlos, lo prendemos por este lado con unos papeles. Y la corriente de aire va a hacer que por este lado salga una flama. Esta flama es ideal para cocinar. Aquí le puse estos cuatro tornillos y aquí puedo yo soportar el comal y puedo calentar burritos o tacos o etc. También sirve para cocinar. Este con una base también nos puede servir para cocinar e inclusive este. Creo que con este pueden fácilmente cocinar un buen menudo o un buen pozole. Vamos a ir al patio de mi casa. Vamos a encender los tres al mismo tiempo y les vamos a tomar el tiempo que duran encendidos. Ya cuando la flama está un poco débil, lo reavivamos con estas astillas de madera. Y créanme que esto es muy eficaz, es muy eficiente y también es muy divertido. Bien amigos, vamos a proceder a encender las estufas de aserrín. Primero voy a quitar estos tubos que están colocados de esta manera. Los puse con el propósito de geto al bote. Yo pongo el aserrín dentro del bote, se forme un canal de aire para que se pule el aire y encienda la flama. Ahorita voy a quitar los tubos y luego voy a proceder a encender uno por otro. Vamos a colocar unos pedazos de servilleta en la parte de adentro, que caigan hasta abajo. Esto con el propósito de que se sienta más rápido. Esto con el propósito de que se sienta más rápido, que se sienta más rápido, que se sienta más rápido, que se sienta más rápido. ¿Ven cómo está saliendo la flama? Una vez que ya esté encendido, lo voy a bajar al piso para hacer una demostración de cocinado. Enciende muy rápido. Vamos a prender esto. Vamos a prender esto. ¡Gracias! 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 Alfredo ¡Gracias! Tienen los guantes de la cocina Están en mi tacón Haciendo la cuerpo a tomar ¡Gracias! 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 Improvisé esta base Voy a subir esta olla y le voy a echar unos 3 litros de agua para ver en cuánto tiempo hierve Vamos a taparla y vamos a esperar y tomarle el tiempo para ver en cuánto tiempo hierve ¡Gracias! 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 Bien amigos, pues ya tienen este aproximadamente 20 minutos encendido entonces nada más para reavivar el fuego les meto esas latillas de madera nada más para reavivar el fuego pero tienen 20 minutos encendidas y el agua la puse hace 10 minutos vamos a ver cómo está ya está hirviendo el agua en 10 minutos empezó a hervir el agua Ahorita voy a quitar el bote de agua y voy a dejar que se siga quemando el acerril para ver cuánto tiempo nos dura ¡Gracias! 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 Después de 2 horas con 10 minutos la estufa mediana creo que ya va a llegar a su fin ya se acabó el acerrín que contenía dentro pero la estufa grande sigue encendiendo todavía todavía pienso que a esto todavía le queda por lo menos hora y media ya les mostré la manera en cómo se encienden estas estufitas o chimeneas de acerrín la más pequeña duró encendida una hora veinte esta duró dos horas veinte y esta aproximadamente como cuatro horas un poquito más en ocasiones entonces la flama se sofoca un poco y sólo hay que revivirla con estos pedacitos de madera no más grandes que estos esto con el propósito de que se enciendan y la flama vuelva a salir este... ahorita les voy a mostrar cómo prepararlos con este acerrín que provoca esta máquina la sierra de mesa o la sierra de banco lo que tienen que conseguir son algunos botes de metal de la medida que ustedes quieran y conseguir este dos tubos este mide como tres pulgadas y este mide dos pulgadas y media lo que tienen que hacer es hacer un orificio en la parte de abajo meter este tubo y poner este encima y ir rellenando poco a poco con acerrín y... irlo compactando una vez que ya esté lleno y compactado el acerrín vamos a sacar este tubo vamos a sacar este tubo y... dejará un canal en forma de L en ese canal en forma de L es para que entre el aire y poder encender la... la estufita y por aquí va a salir la flama ahorita les voy a mostrar cómo llenarlos y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno amigos, espero que les haya gustado esta información. Por aquí nos estaremos viendo. Así se hace. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.